La marcha de Anémona para simbolizar la lucha contra el cáncer de mamá contó con un gran éxito de participación. Este emblemático acto es uno de los más destacados dentro de la semana programada por la asociación para reivindicar la lucha contra la enfermedad. El alcalde de Benidorm, las reinas de las fiestas y numerosas autoridades participaron en la marcha que recorrió las principales calles de la ciudad. Esta marcha es una de las citas más importantes que lleva a cabo la asociación con motivo de la celebración del Día Internacional del Cáncer de Mamá que se conmemora este lunes 19 de octubre. La salida se realizaba desde la plaza de sus majestades los reyes de España y recorrían los principales viales de Poniente y Levante para llegar cerca de las 12 a la avenida de Bilbao acompañada de una batucada. Después los asistentes pudieron disfrutar de zumba y degustación de arroces en la misma avenida de Bilbao.